Soy la secretaria de presidencia. ¿Usted es la que está en la recepción? ¿La mona oji azul? Yo soy Betty, la fea. Fernando contó el mundo, el mundo nuestro, desde el punto de vista de una fea. Betty es una historia muy trágica, la historia es horrible. Se ha transmitido en 180 países, se ha doblado a 25 idiomas, se han hecho 28 versiones y ostenta el récord Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Nadie apostaba por nosotros, nadie. Interpretar a un gay en un país machista no era tan normal. Pero detrás del fenómeno mundial, existen batallas que marcaron a su famoso elenco. Trabajábamos lastimosamente 14, 15 horas diarias. Yo venía de haber perdido dos hijos en Brasil. Seguida, en un atraco, le mataron a su esposo. Tenía cero expectativas con la novia. Sí me causaba un rechazo fuertísimo. Yo era esposa de Julián Naranjo, se separaron. Vieron frustrados porque perdieron su identidad. En sus batallas, yo soy Betty la fea. Hay que tomar una protagonista fea y veamos cómo una mujer así sueña. Fernando Gaitán. Me hace que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz. El modo de andar la pinta a la tos. Critican si ya... El 25 de octubre de 1999, la cadena de televisión colombiana RCN estrenó Yo soy Betty la fea. Telenovela que se volvió, inesperadamente, todo un fenómeno. Un año antes, Fernando Gaitán Salom, escritor y periodista colombiano y quien había logrado el éxito internacional con la telenovela Café con aroma de mujer, viajó de Bogotá a México junto con el presidente de la cadena RCN, Gabriel Reyes. Ahí se tomó la decisión de llevar Yo soy Betty la fea a la televisión. Gabriel Reyes, con mucho, digamos, olfato, le dijo, no, lo que tenemos que hacer es Betty la fea. Olvídate de los demás y vamos a ser Betty la fea. El canal RCN iba a ser una novela que se llamaba Hasta que la plata lo separe. El libretista de esa novela era Fernando Gaitán y quería que yo hiciera el personaje del protagonista. Me llamó y me dijo, el presidente del canal quiere hacer otra novela que se llamaba, o que se llama, yo soy Betty la fea, pero pues yo quiero que la haga Gayecker. Y de acuerdo con las palabras de Catalina, que en ese momento era, pues, la jefe de producción del canal RCN, dice, me llegaron con el libreto de una historia escrita por Fernando Gaitán llamada Betty la fea. Y yo les dije, no, no se puede hacer esta historia porque no tengo presupuesto. En ese momento el canal RCN acaba de adquirir una gran deuda de 96 mil millones de pesos los colombianos. El canal RCN se quedó sin recursos, estaba a punto de quebrarse y por eso cambiaron la novela que iban a hacer. Era un proyecto arriesgado, no se había visto en la televisión un producto donde la protagonista fuera una mujer fea. Es la heroína, la heroína no puede ser fea. Nadie apostaba por nosotros. Nadie. Nadie. Es más, les parece una bobada. En los países la mayoría de las mujeres son feas, como los hombres también. Y es la historia de una mujer de cómo ve el mundo de la belleza. Betty también significa la cantidad de personas que no se sienten bien con su físico, que no se sienten seguros, pero que son brillantes, inteligentes. Yo estudié economía en la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas y como podrá ver en mi hoja de vida, salí con tesis laureada y tuve el promedio más alto en la universidad. Sí, sí veo. Lo que no veo es su foto. ¿Por qué no le adjunto foto a su hoja de vida? Betty es una historia muy trágica porque es la historia de una mujer fea que se enamora de su jefe y el jefe la engaña para beneficiarse en un negocio. La enamora y ella se destruye. Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúes tu rutina de horror con Betty. La historia es horrible, pero en comedia sí adquirió un tono de humor negro que la convirtió en otra cosa. La pluma de Gaitán, bajo la dirección de Mario Rivero, maestro del teatro y cine de Colombia, resultó un gran acierto. A varios directores les ofrecieron dirigir Betty y lo rechazaron porque pues era como la antitelenovela. Sabíamos que estábamos al filo de un gran acierto o de un gran desastre. El casting fue fundamental. La gran mayoría de los integrantes del elenco, si nosotros devolvemos la película, era gente nueva que todavía no tenía el gran renombre como ahora. Y Betty la fea era como el hijito bobo. Le daban a uno una sinopsis y uno hacía la propuesta de ese personaje. No había escena, uno la tenía que inventar. La espera más larga que he tenido en toda mi vida para hacer un casting, que me acuerdo perfectamente que fui a las 10 de la mañana a hacer el casting y salí a las 9 de la noche del bendito casting. Y cuando me lo hicieron duró el minuto. Le fui devastada de ese casting pensando que no me iban a hacer un callback. Mira que tenía cero expectativas con la novela. Jorge Enrique Avello aceptó el personaje de Don Armando tras una oferta inesperada. Y a Lolita me llamaron para hacer el casting de una persona con dificultades mentales. John Bolívar me dijo, Jorge, ¿por qué no te quedas durante la tarde? Y me ayudas a hacer los castings de Betty, que necesito un partner para las Betty. Ayúdame tú a hacerlo. Era la primera escena, el primer beso de Betty con Don Armando. A los dos días me llamaron y me dijeron que no habían escogido ninguna de las actrices para el casting, pero que querían que yo hiciera a Don Armando. Entonces le dije, mira, no es posible que yo haga a Don Armando. Pues me llamaron, me sentaron frente al presidente del canal y escribió una cifra en un papelito y me dijo, mira, ¿quieres hacerlo o no? Yo miré la cifra y dije, bueno, sí. Julián Arango, quien venía de protagonizar la telenovela Perro Amor, quería separarse del estereotipo de galán y audicionó tres veces en Betty para obtener el personaje que transformó su carrera. Un diseñador de modas gay. Hablé con el director, le mandé un casting grabado para que nadie supiera. No quiero seguir de galán porque ahí me puedo quedar estancado. Quiero romper esquemas. Y había un asistente de él que me conocía mucho. Y sabía que yo sabía hacer acentos y que sabía ser de gay. Y se logró. Tuve que ir a un taller de un diseñador que era mucho más exagerado él que Hugo Lombardi. O sea, superó la ficción completamente. Era mucho más... Y hacía como así, como una abeja. Y me enseñó, más allá del papel, como a saber cortar una tela bien, a saber pegar un botón, como planchar bien, para que se viera muy natural la cosa de interpretar un gay en un país machista. En ese momento, en el año 98, no era tan normal. Los dichos de Pombi, de Ututui, todo eso es de mi mamá. Moscorrofio es de mi mamá. Julio César Herrera, quien interpretó al mensajero de Ecomoda, Freddy Stewart, adoptó al personaje el estilo de peinado del exfutbolista argentino Martín Palermo. Él se pintaba en su parte de adelante y Freddy lo que hizo fue copiar esa parte de Martín Palermo. Esos primeros 30, no sé, 40 capítulos, nunca dije, perdóname, pero disculpen. Fue una propuesta que había alguien en su barrio que utilizaba mucho esa expresión, que a él le parecía que Freddy podría decirlo. Lorna Cepeda tenía entonces 27 años. era madre de tres hijos y había participado en cinco telenovelas cuando llegó a su vida. Patricia Fernández, la peliteñida. La gente pensaba que ella era terrible, que no sé qué, guiaron para que un hombre la mantenga. Le enseñaron a ser absolutamente básica, como que soy un adorno y tuve algunos conflictos, con sus dichos, con su manera de reaccionar, de cosas que obviamente yo no haría o me hicieron dar tanta rabia a las del cuartel que les dije ese desgraciado desgarrado del alma, de la garganta, que mi director dijo, solamente tú dir el desgraciado y lo vas a decir así. Y ahí se quedó el desgraciado que me la pasé diciendo de toda la novela. Jenny, la pupuchurra, llegó a Marta Isabel Bolaños tras cuatro años de picar piedra como actriz en Bogotá. Era una impulsadora de galletas pidiendo trabajo y yo fui muy real. Yo le dije, por favor, deme este trabajo que yo le prometo que lo voy a hacer bien, se lo juro, yo voy a trabajar todo. Lo hice tan honestamente como me lo gané. Era para mí. Soy muy opuesta a la pupuchurra. Muchos hombres que se me arrimaron, se me acercaban pensando que se iban a encontrar con una pupuchurra. Muchas mujeres me trataban feo. Una me dijo, estúpida, idiota, te odio, pero me lo dijo en serio. Es un personaje que fue amado y odiado al mismo tiempo. A sus 23 años, Mario Duarte había participado en una sola telenovela, La Madre, y cantaba en la banda de rock La Derecha, cuando se convirtió en el mejor amigo y confidente de Betty, Nicolás Mora. Y yo empecé ahí a darle y a construirlo y lo hice con el director, Mario Rivero. Hice el casting y la productora quería que llamaran a otras personas a hacer casting, a otras mujeres, y el director y el escritor le dijeron, no, el papel es para Paula. Para mí era un llamado para una novela más, no guardaba grandes expectativas. Luces Velázquez, actriz de teatro y televisión, con una larga trayectoria, recién había regresado de Brasil cuando obtuvo el personaje de Berta, la única integrante casada del cuartel de las feas. El elenco de Betty la Fea ya estaba conformado. Un día llegué a RCN a hacer unas diligencias, me mandaron a llamar a la vicepresidencia de programación. La niña que está haciendo un personaje que se llama Berta está embarazada, además de eso ella no es actriz, te queremos a ti. El otro día empecé a grabar. Pero hallar a Beatriz Aurora Pinzón Solano, la economista brillante pero poco agraciada, fue el mayor reto para la producción. Actrices colombianas como Marcela Gallego, Charik León y Corayma Torres realizaron el casting. Pero fue una joven de 26 años, originaria de Bogotá e hija del actor Luis Fernando Orozco y la exlocutora Carmen Aristizabal y hermana de la también actriz Verónica Orozco, la que obtuvo el papel protagónico de Betty, Ana María Orozco. Una oportunidad divina, muy especial de hacer un personaje tan rico, tan complejo, con tantos matices. Artista plástica, Ana fue quien se autodibujó y concibió así a Betty con brackets, pelo engominado y con una peculiar pinza. Yo llegué como más o menos ya con la idea del personaje como que me lo imaginé porque yo me armé unos brackets, me acuerdo con papel con gomina se pegó aquí, el capul se ponía una pinza de esas antiestéticas para planchar, todo eso le causaba risa ver a Betty la fea o no a Betty, con los brackets, con la pinza, con el pelo crespo que a veces se veía como sucio y pues la caracterización y las gafas. Entonces ella un día hizo un dibujo y se lo regaló al papá, el dibujo es de ella pintada fea, como con unos rasgos muy feos, como muy burdos y ahí es donde Mario Rivero ve a Ana María y dice ella es. Se nos dijo vamos a hacer un experimento, no sabemos si esto va a funcionar o no. Empezamos a grabar en agosto de 1999 y terminamos el 30 de abril del 2001, casi dos años. Fuera de la ficción, Ana María Orozco y Julián Arango estaban casados. La pareja se conoció dos años antes durante la telenovela Tiempos Difíciles y en 1998 durante las grabaciones de Perro Amor decidieron casarse. Jorge Enrique Avello, amigo de Julián desde pequeños, fue su padrino de boda. Estuvimos todo Perro Amor, ahí nos casamos y después duramos casados un año. Yo soy Betty Lafea se convirtió en un fenómeno que paralizó las calles e impactó incluso al presidente de Colombia. Pero su fama golpeó a su protagonista cuando ésta se divorció en plena grabación. En sus batallas, yo soy Betty Lafea, el ego y la vanidad femenina es igual en todo el mundo. Fernando Gaitán. La belleza es excepcional, hay muy poca gente bella y el resto es fealdad. Todos los restos humanos somos feos. Entonces, contar la historia de una mujer fea que representa al 95% o qué sé yo de las mujeres en el mundo tenía que tener algún efecto importante. La gran batalla de Betty Lafea indiscutiblemente era ser reconocida por su talento. Ella representó los sueños de muchas mujeres. El 25 de octubre de 1999 se estrenó en Colombia Yo soy Betty Lafea. El realismo y solidez de los personajes cautivó a la gente y a la prensa. Y de pronto un día yo entré al set y había periodistas del Figaro, del Miro, del Washington Post, del New York Times, la BBC, el París, España. Y ahí dijimos aquí está pasando algo raro. No podíamos grabar por la bulla de los fans, la gritería y realmente era una locura. Llegaba la policía a cuidar la grabación porque la gente se agolpaba a ver las grabaciones. Por ser pues Betty Lafea tenía como más, recibía más todo ese impacto y por, o sea, lastimosamente fue como un poco negativo. Yo estaba trabajando estresada, cansada, muerta del cansancio. Yo sí me agoté mucho de eso era muy difícil no poder salir a la calle, o sea, de verdad, era difícil en ese momento. Cuando fuimos a Puerto Rico nos contrataron unos negros que eran los guardaespaldas de Ricky Martin. Y era una cosa como si fuéramos los Rolling Stones. Era una cosa impresionante con guardaespaldas y todo porque la gente era enloquecida. Cuando yo estaba haciendo esto de Nicolás de Betty Lafea, yo no era consciente de lo que estaba pasando afuera. Después fue que entendí que eso había sido tan potente. Que se paralizaba el país, la gente no aceptaba llamadas telefónicas, los ejecutivos decían que no le fueran a poner reunión a la hora de emisión de Betty Lafea. Una vez que alguien llamó de una empresa, llamó acá al canal que necesitaba urgentemente la asesoría de Beatriz para unos problemas que tenían en la empresa financieros. Yo me acuerdo la primera vez que vi gente de Panamá venir a hacer una entrevista. ¡Guau! ¡De Panamá! Y después no podíamos sacar a la gente de Checoldovakia. Voy a un centro comercial muy famoso acá en Bogotá y voy caminando y la gente me empieza a señalar y la gente se empieza a poner como en un tumulto y empiezan a gritarme Patricia, Patricia, Patricia. O sea, como que no me esperaba tanta gente, autógrafos, que en los 170 países en los que la novela se venció. O sea, a mí me ha reconocido caminando por las calles de Praga. Los expertos dicen y los hechos dicen que el éxito internacional de Betty se puede ver en primera instancia a que el ego y la vanidad femenina es igual en todo el mundo. Fernando Gaitán escribía Yo soy Betty la Fea entre 18 y 20 horas diarias. Los actores grababan de lunes a domingo y días feriados con jornadas que rebasaban las 15 horas. Varias ocasiones improvisaban y pasaban largo tiempo en los sets, lo que impidió que vivieran su éxito. Estábamos nosotros grabando un promedio de 17 horas, 18 horas al día. Estábamos casi al aire, entonces había que grabar hasta la hora que fuera, como fuera, realmente el descanso era poco. Yo por lo menos descansaba muy poco. o sea, de verdad, eso me hizo pasarla mal porque no dormía bien. No teníamos libretos con antelación, sino prácticamente día a día. Yo no sé si tú has visto una escena en la que precisamente una periodista me está entrevistando. Esta es una escena completamente improvisada. 14, 15 horas diarias y esto era una matazón horrible. Traron varios artistas, muchos modelos y entonces eso iba atrasando, eso iba atrasando. Te llamaban a las 7 de la mañana, puntual, y tenías que estar preparada o preparado para recibir tu escena y grabarla o que no llegara una escena para ti y a las 6 de la tarde decirte, ya no grabo, eso te puedes ir. Odio madrugar y nos citaban muy, muy temprano. Como personaje me divertí. Cada día era un divertimento. Eso poner preso a mi cuñincuñer y yo le exijo que lo pongan en libertad ya. ¿Y de cuánto acá usted viene a exigirme a mí que lo saque al otro? No señora, usted consígase la platiquillo y yo a ella saqué lo de la cárcel. Pero los gritos y estrés constante de don Armando causó en Jorge Enrique un malestar pulmonar. Fui a don el cardiólogo una válvula aórtica mía se ve engrosada un poquito. El director le encantaba ponerme rabioso para hacer las escenas porque encontraba la realidad de la verdad. Era un estrés terrible y la rabia era constante. El impacto de Betty en Colombia fue tan fuerte que el entonces presidente de la República Andrés Pastrana no solo se volvió fan apareció en la trama e incluso pidió que se reescribiera la escena donde originalmente Betty aceptaba un soborno. paraban las sesiones en el Congreso y que paraban para ver la novela y luego continuaban. De repente ocurrió algo que dentro del libreto donde Betty iba a recibir una coima o un soborno o una vendencia. No, ¿cómo va a recibir Betty? Eso no, eso hay que cambiarlo. Permítame decirle algo más. Si lo piensa, si acepta, recuerde que Rafael está dispuesto a bajar los precios del catálogo incluso hasta un 10% y su comisión no se vería afectada. Él, el ministro de Hacienda, el director de la DIAN que es la agencia de impuestos en Colombia pidieron que se cambiara. El presidente de la República de ese momento llamó a Fernando a pedirle que por favor no permitiera que Ana María fuera a ser un torcido. Había una tensión en el público impresionante de si Betty iba a aceptar o no el soborno. Entonces lo llamaron a decirles ni se te ocurra porque esto sí sería el desastre. Pero el presidente dijo por favor los colombianos necesitan confiar en ella. Una escena que estaba a punto de salir al aire. ¿Por qué no aceptó la comisión? No entiendo Beatriz. Primero que todo porque yo no soy de esa clase de personas doctor y segundo porque sería incapaz de hacer algo así a sus espaldas. Pero Ana María Orozco y Julián Arango desataron un escándalo durante las grabaciones de la telenovela. Se divorciaron. Yo me separé en la mitad de la novela de Ana María Orozco. Ana María no salía del estudio y yo no grababa tanto tampoco. Entonces no, se fue distanciando. Ana María Orozco fue la que un día le dijo ya no quiero más, ya no quiero salir, no quiero seguir con esta relación, ya no quiero separar. Versiones periodísticas señalaron en aquel momento que la actriz le fue infiel a Julián con el fotógrafo Pedro Franco. A ella le gustó el fotógrafo y justamente por eso lo que nosotros sabemos ella decidió separarse de Julián Arango. También joven, tenía 25, 24, 25 y creo que uno todavía se está definiendo en muchos aspectos, ¿no? Y por supuesto estaba enamorada. Si te das cuenta que las cosas no están funcionando y creo que hay que seguir adelante también, ¿no? Y en buenos términos. Yo lo conozco desde pequeño y yo le conozco los ojos, el dolor que él sentía a tener que llegar al set. Él me dio un divorcio pues, tiene que actuar muy duro. Julián pudo hacer catarsis a través de las líneas que Fernando le escribía para insultar a Ana María. Claro que aquí hay una Miss que tiene más títulos que tú, ¿no? Mis mocos, mis mamarrachos y mis moscorrofios. Mi nombre es Betty y yo vine de Colombia. Ana María sufrió de mucho estrés. Entonces, entre todos la arropamos. Aunque se insistió en una infidelidad por parte de Ana María, Julián desmiente esa versión. Ella tuvo una segunda persona después, pero no durante la... y yo también fui alguien después, pero no hubo... no hubo nada de eso. Nos cogió un tsunami de éxito muy impresionante. Pero no fue doloroso, ¿sabes? Fue algo muy normal, se llevó muy bien porque nos quedamos con lo bueno. Después se empató con el músico argentino con el cual finalmente se fue a vivir a Argentina y es el papá de sus dos hijas. Tenía que diseñarle el vestido de matrimonio, Hugo a Betty. Y me acuerdo que fue una escena como... había un sentimiento muy grande ahí y no fue fácil de hacer. Y otra escena muy buena es el día de la despedida, después del desfile. Ella le dice váyase a tomar vacaciones. Ahí se cerró todo. Yo entiendo que usted está cansado, don Hugo, y que nuestra relación no es buena, pero le propongo algo. Mire, usted a mí propóngame lo que sea, menos que salgamos juntos a ninguna parte, oye. Don Hugo, no me renuncie todavía. Tómese unas vacaciones, descanse. El fenómeno de Betty catapultó a la fama mundial a su elenco, pero su excesiva idolatría desató un culto que dificultó sus carreras al margen de la... en sus batallas. Yo soy Betty la Fea. Para hacer una telenovela, hay que partir de los grandes dramas que son universales. Fernando Gaitán, grabada en Bogotá y Cartagena de Indias y con un total de 335 capítulos, Yo soy Betty la Fea se convirtió en el mayor fenómeno de audiencia dentro y fuera de Colombia. Siete millones de personas, lo que correspondía a la población de Bogotá en aquel entonces, vieron el capítulo donde Don Armando le dio su primer beso a Betty y el episodio donde sostuvieron relaciones íntimas por primera vez, superó en audiencia a los partidos de fútbol entre Colombia-Argentina y Colombia-Brasil durante las eliminatorias para el Mundial 2002. Yo tenía que ir por mi suegro al aeropuerto y resulta que su vuelo era la misma hora de Betty y ese día Betty se acostaba con Don Armando porque, mira, los pasajeros del vuelo habían pedido a la compañía y al piloto que los dejara ver en las pantallas del aeropuerto cómo se acostaba Betty con Don Armando. Salgo a la calle. No había nadie en la calle. Esto sí fue de dimensión desconocida. Esta escena también provocó titulares. El periódico El Tiempo publicó como su principal noticia que Betty no había perdido su virginidad con Don Armando. Fernando la editando y él haya decidido que no era Virgen Betty y la vea pues causó fue sensación. Luces Velázquez quien dio vida a Berta integrante del Cuartel de las Feas logró el milagro de concebir a su hija Oriana tras haber pasado por tres dolorosas pérdidas. Venía de haber perdido dos hijos en Brasil. Había tenido una niña que se me murió al mes de nacida. Tuve otro embarazo que al octavo mes me pegaron una virosis y el niño murió. Entonces, cuando llegué a Betty en ese final de año quedé embarazada de nuevo y perdí el bebé. Ya venía resuelta que no iba a ser mamá porque no podía con más dolor. Ya estaba embarazada otra vez. Que Berta se hace la lipo yo ya tenía cinco meses de embarazo. Ahí fue que ellos supieron que yo estaba embarazada porque a Fernando se le olvidó que me tenía que hacer la lipo y fui y le dije o me haces la lipo ya o no fregamos. Yo ya no aguanto tapar más esto. He estado otra vez embarazada de quien es hoy mi hija Oriana. Luces de Berta pues la niña que salió ahí es su hija. Fernando me dijo déjeme mostrar la niña. Hicimos, no sé, dos o tres capítulos y ella quería seguir escribiendo y le dije no. Otro gran momento sucedió tras un año de transmisiones. La transformación de Betty la Fea. Todos estábamos esperando qué va a pasar cómo va a ser el pelo la cara las gafas se la van a quitar se la van a poner los brackets. Haga el favor de venir como la gente normal. ¿Está convencida de que ahora porque tiene novio puede hacer lo que quiera y puede acabar con la retina de la gente? Por favor compadézcase de la humanidad. Buenas tardes. Incluso Anita no quería ser bonita. Ella se le decía por favor que no la pongan así hembra ni nada sino paulatino que sea una cosa normal. Con la participación de Armando Manzanero Yo soy Betty la Fea concluyó el 8 de mayo de 2001 y su último capítulo logró ser reconocido como la producción televisiva más vista en Latinoamérica. El último día de la novela la vimos con el presidente de la república. Nos sentimos muy contentos de estar esta noche aquí compartiendo este último capítulo de Betty la Fea. Yo creo que Betty ha llevado también una imagen fresca distinta de lo que es el país de lo que somos los colombianos. Pero tras el éxito su protagonista y Mario Duarte marcaron distancia y durante años mantuvieron sentimientos agridulces sobre Betty. Todos los que fueron integrantes del elenco vinieron frustrados porque perdieron su identidad. Cinco, ocho años o diez años en que sí me causaba como un rechazo fuertísimo como que yo no, yo hago otras cosas pero no, la gente me seguía diciendo Nicolás, Nicolás en la calle. Yo decidí al otro día que terminó Betty que terminó Betty. La televisión tiende a encasillar a la gente y entonces todo el tiempo era Freddy, Freddy, Freddy. No, porque es que no me puedo quedar siendo la eterna secretaria si no me gustaba el papel o se parecía otro no lo aceptaba o nunca lo acepté entonces nunca me encasillaron. A mí la peli tenía lo que me abrió fue puertas a mí me cambió impresionante mi vida laboral. Yo soy la cucuchura a mí me encasillaron en el personaje de Mujer Coqueta y yo he hecho 26 telenovelas en la mayoría soy una mujer coqueta sí, pero yo me quedé encasillada porque no supe decir no. Estuve como más o menos tres años sin hacer nada de televisión y de a poco como que fui retomando también se fue dando solo y no sé nunca he cargado yo por lo menos con esto del personaje para mí no es un peso o sea en ese momento me agobió tanta fama pero el personaje en sí siento que ha sido un lujo haber podido hacer un personaje así y pues sí me ha marcado. Que si me opacó a mí me parece perfecto todo lo que pasó con Nicolás y sigue pasando solamente me parece que es fruto de algo que yo iré entendiendo con los años. Yo pude hacer personajes muy distintos a Hugo el cartel el cartel de los sapos es un papel que deja a Hugo en otro lado. Pese a la trascendencia mundial ninguno capitalizó el éxito de la telenovela pues en Colombia debido a la crisis y racionamiento de luz en 1992 los actores donaron sus regalías temporalmente y estas nunca les fueron devueltas por los canales de televisión. El canal sigue siendo el dueño de Betty la Fea pero ellos no ganan absolutamente nada. Los personajes solo presentes solo pues les pertenecen a a las compañías por eso y tú firmas un acuerdo donde cedes esos derechos por 100 años. Pudimos tener una sociedad de gestión que nos permite cobrar solo los derechos de comunicación en las diferentes plataformas canales de las repeticiones pero es un porcentaje muy pequeño 17 años después la Fea más querida causó revuelo en teatro pero su inolvidable elenco enfrentó la sorpresiva muerte de su creador en sus batallas Yo soy Betty la Fea una telenovela colombiana es más vista que 100 años de soledad Fernando Gaitán tras el éxito de Yo soy Betty la Fea en 2001 RCN realizó una secuela con el nombre de Ecomoda la trama giraba en torno a la vida de casados de Don Armando y Betty sin embargo la historia no funcionó y con solo 25 capítulos se canceló Nunca había una vela hecho de un modelo No, lo que pasa es que no había más de dónde sacarlo Cuando termina la novela lo que viene para adelante era algo inmanejable Todos hicimos el esfuerzo pero pues como Betty se dio esto no se dio Ya el hecho de que Betty fuera tan linda supongo ya no era tan interesante Betty bonita ya no era tan atractiva entonces la cancelaron En 2010 Yo soy Betty la fea ingresó al libro de los récords Guinness como la telenovela más exitosa en toda la historia al ser transmitida en 180 países traducida a 25 idiomas adaptada a 28 versiones con actores de diversos países e incluso se hizo una versión en dibujos animados La novela se ha transmitido en tanto en la versión nuestra como en las versiones locales en diferentísimas culturas en América África Asia en Europa en países árabes en países musulmanes en la China en la India en Argentina Brasil en fin Betty no se puede ver bonita la imagen Betty es fea toda y cuando la hacen con esos ¿no? esos grandes desfiles eso no es Betty la fea y ahí sí se me sale Hugo Lombardi yo soy el mejor a mí me parece que el mío tiene no sé tiene ritmo tiene movimiento tiene alegría cuando yo veo muchos armandos quieren hacer humor quieren hacer caritas primero es un canalla segundo debe pasar por encima de todo el mundo tercero no debe tener valores debe ser un patán debe ser homofóbico debe ser excluyente debe ser clasista y debe ser bueno un cafre en la Argentina se desarrolló una novela se llama así pero esto fue basada en en la vida de Betty niña esa historia es válida en cualquier país en cualquier idioma en cualquier cultura pero a 20 años su elenco acepta que la historia tiene grandes dosis de machismo y violencia contra las mujeres Betty la fea representa muchas mujeres maltratadas es una obra machista que hoy en día a mí un tipo me trata así como Armando trataba y escucha o sea no me lo aguanto de machismo machista me parece a mí y le hacían mucho bullying ¿dónde está el moscorrofeo que asiste Armando? ¿cómo está Don Hugo? ¿y esto esto qué es? ¿Betty? Armando? ¿este es el chingbilay que tenías encerrado allá en esa cueva del horror? ¿qué tomó? dígame que me encurge ese cho que brebaje ¿está poseída? ¿a quién le chupó la sangre? diga hay escenas que veo hoy en día y digo uy se me fue la mano pero pero en ese momento era aceptado Betty es políticamente incorrecta la homofobia la xenofobia la ignorancia la violencia de género el Me Too que se queja tanto de una cantidad de violencia contra las mujeres pues sigue sigue existiendo hoy con toda esta cantidad de asociaciones defensoras de de todos los las minorías creo que Betty no estaría permitida 17 años después Natalia Ramírez quien interpretó a Marcela Valencia la bella y celosa prometida de Don Armando reunió a Gaitán Rivero y el elenco original para llevar por primera vez al teatro esta exitosa historia la única manera de poder hacerlo era si el elenco original estaba logró obtener los derechos y la aprobación de Fernando Gaitán para hacer la versión teatral de Betty la Fea los estaban muy muy ansiosos y les gustaba mucho la idea el problema era convencer a Fernando ese si me costó 15 años convencer lo hice por el público nada más porque sabía lo importante que era para el público eso ya murió para mí yo ya no volveré a ser Don Armando otra bella bocuchurra lo pensé pero la otra opción era decir no y no era perder una oportunidad el universo conspiró para que nos pudiéramos juntar y poder hacer la obra pareciera como que no hubiese pasado tanto tiempo fue muy bonito reencontrarme con mis compañeros bajo el eslogan de el capítulo que nunca se contó la puesta se estrenó el 30 de marzo de 2017 en el teatro CAFAM de Bellas Artes y revivió toda la nostalgia de Betty pero una semana antes del estreno Mario Rivero perdió a su esposa no sabíamos realmente cuál iba a ser la reacción cómo iba a salir se abría el telón había mil personas en el teatro con banderas de todos los países entonces viajaban de todas partes del mundo para vernos muchas gracias muchas gracias me honra profundamente ser ratificada como la más fea teniendo en cuenta que hay tanta competencia que han hecho fue un fenómeno impresionante en este país y en todos los países a los que fuimos desafortunadamente no alcanzamos a ir a México a lo largo de estas dos décadas sus protagonistas han enfrentado también pérdidas y tragedias Natalia Ramírez vivió un asalto y secuestro en Venezuela un carro delante y otro atrás se bajaron dos uno de cada carro me ponía el revólver acá y yo lo sentía que el revólver le hacía así yo decía quiero nada pegar un tiro este loco o sea del susto me mete el tiro yo lo único que no quería es que me fueran a matar yo necesito todas las tarjetas de crédito todas las tarjetas de crédito Dora Cadavid la adorable Inesita perdió en 2012 a su único hijo Moisés víctima de cáncer y se recluyó en una casa para adultos mayores mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola buscaba en un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron Selmira Luzardo la entrañable Catalina Ángel hada madrina de Betty y quien propició su cambio de look para hacerla bonita vivió el asesinato de su esposo Juan Escobar cuando se encontraba junto a él en su automóvil a Selvira en un atraco le mataron a su esposo y se desarrolló un cáncer un cáncer de estómago Selmira falleció el 12 de marzo de 2014 a los 61 años sin embargo la pérdida más inesperada ha sido la del creador de Betty la Fea Fernando Gaitán quien murió el 29 de enero de 2019 a los 58 años Triste noticia para la televisión colombiana acaba de morir Fernando Gaitán a los 58 años este exitoso guionista productor de telenovelas y series falleció en la clínica con Fernando fumaba mucho él tenía problemas pulmonares porque era de los que encendió un cigarrillo con el que acababa de apagar yo solo tengo palabras de agradecimiento me siento honrada y para mí es un honor haber podido representar uno de sus personajes y lo seguiremos honrando en el escenario aunque podría realizarse una nueva versión en Colombia donde se retransmitió con enorme éxito tras la muerte de Fernando Gaitán la original quedará para la historia su exhibición en Netflix y repetición en México así lo demuestran es una historia que nos llega al corazón a todos es una historia que no es colombiana es una historia que es del mundo dejar que nuestro interior nos lleve a nuestras metas y que no importa obviamente el exterior para nada Betty es visionaria ¿sabes? porque Betty habla de la exclusión desde hace 20 años está denunciando y eso me parece bonito creo que eso es una de las herencias más grandes no importa de verdad los estereotipos todos podemos llegar lejos muy lejos si simplemente nos proponemos hacerlo el principal legado que dejó Betty la fea es mostrar que no se necesita una protagonista bellísima siempre tendrá éxito Betty la fea ahora en 20 años en 30 años porque siempre habrá mujeres feas en el mundo Betty ha sido algo sí un antes y un después en mi carrera yo al principio pequé por arrogante y desdeñaba a todas las autoras de las telenovelas a Delia Fiallo a Calidad Bravo a Adams siempre los vi como menores y cuando estuve adentro cuando tenía que escribir todos los días y producir un capítulo de media hora o de una hora aprendí a hidrotraglas hoy entiendo que es gente grande todos los que han pasado por el cine por la televisión por la literatura merecen mi respeto y merecen conocerlos yo pude romper la televisión con respeto yo soy Betty la fea en sus batallas por la televisión yo soy Betty la fea y yo soy Betty la fea y yo soy Betty la fea y yo soy Betty la fea